Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Johnny Ortiz de Melodía Eventos y una vez más estamos presentes en Supermotos del Cauca Honda y en esta ocasión tenemos para ustedes una hermosa y poderosa pequeña, compacta, automática, totalmente diferente y deportiva como la Honda Navi 110, una motocicleta espectacular con mucha fuerza y el día de hoy se promoció para que se la lleve usted en 4.974.000 pesos aquí en Ondas y señores también tenemos por acá el día de hoy nuestra línea Honda CM125F que además es una motocicleta espectacular, la tenemos para que usted aproveche en esta mañana sabrosa y durante el mes de enero hasta el 31 se la lleva usted esta hermosa CB125F en 5.174.000 pesos para que usted tenga la oportunidad de estrenar en este 2020 la moto perfecta para usted también le cuento que tenemos promoción hasta el 31 en las hermosas CB160 versiones standard y la DLX además que la DLX le está regalando usted, la DLX es la que cuenta con doble freno de disco como la que tenemos en este momento aquí en pantalla, que es la que cuenta con doble freno de disco trasero y delantero y tiene bono de descuento de 120.000 pesos el día de hoy hasta el 31 de enero se la lleva usted en 8.054.000 pesos esta hermosa motocicleta también tenemos la motocicleta de ahí, la tenemos en rojo, la tenemos el día de hoy por acá aunque está la negrita, está la negra en versión standard y nuestra motocicleta CB160 versiones standard en 7.394.000 pesos así que lo estamos invitando, venga, por acá también tenemos la hermosa XR190 una motocicleta espectacular, para los amantes de la Senduro la gente que quiere tener una moto así bien elegante y con estilo para ustedes tenemos esta motocicleta espectacular con doble freno de disco, una legacia motocicleta se la puede llevar a usted, ahí va, tiene doble freno de disco elegante, un motor bien diseñadito, bien chévere, bien bacano un estilo único para los amantes de la Senduro nuestra 190, el día de hoy se la puede llevar a usted el día de hoy, ahí, la XR190 se la lleva a usted con en 11.604.000 pesos y también tenemos una que viene con el sistema ABS, la XR190 modelo 2009 con ABS en 12.604.000 pesos aquí tenemos también el día de hoy la hermosa XR150 como siempre, una motocicleta espectacular sin duda alguna, y se la puede llevar a usted del día de hoy en 8.334.000 pesos para que aproveche 8.334.000 pesos la hermosa XR150 ahí la tenemos en su color blanco también así que lo estamos invitando recuerde que estamos en este día sabroso también le cuento que tenemos para ustedes el día de hoy promoción especial en la línea CB160 y la versión, perdón, la CB110 tiene para ustedes promoción se la lleva a usted en 4.774.000 pesos aquí la tenemos el día de hoy visible para que usted aproveche sí señores, aquí tenemos la 110 sin duda alguna, una motocicleta espectacular y también tenemos por acá la Twister 250 también tenemos la Honda Dream Neo 110 que además se la lleva a usted con bono de descuento de 100.000 pesos y se la lleva al día de hoy en 4.483.000 pesos la línea Honda Dream Neo 110 y por aquí tenemos la Honda Dio 110 una motocicleta también totalmente automática aquí la tenemos en dos versiones totalmente diferentes aquí con su color mate por allá tenemos una con decoraditos azules con estampados azules nuestra Honda Dio se la lleva a usted la versión estándar en 5.134.000 pesos y también tenemos la Honda Dio LED LED DLX en 5.234.000 pesos ahí tenemos diferentes opciones diferentes modelos para que se aproveche en este 2020 y estrene con nosotros su próxima motocicleta su amigo Johnny Ortiz del equipo Melodía Eventos los saluda hoy presente con animación empresarial aquí en Supermotos del Cauca Honda